La Iglesia está viviendo un sínodo. El sínodo es un encuentro de obispos para poder conversar y reflexionar algún tema importante. Pero aunque sea un poco redundante y parezca raro, este sínodo es sobre la sinodalidad. Sobre cómo poder vivir la sinodalidad en la Iglesia. Y empezó ahora, empezó este año, y va a culminar en el año 2023. Entonces tiene varias etapas. La primera etapa es la fase diocesana. Entonces cada obispo ha tenido que armar para llevar adelante esta fase diocesana un equipo en las diócesis. Y ahí aparezco yo. En ese equipo me han convocado para que como laico, no soy el único, hay otros laicos. Desde el de Canal Alto Sur hay gente también de General Levalle, por ejemplo. Entonces me han convocado para conformar ese equipo. Y por mi carrera, mi parte profesional, estoy en la parte de contacto con los diferentes actores de la sociedad civil. La política, la cultura, la educación, el deporte, ¿no? Entonces eso es lo que hemos ido haciendo junto con el padre Raúl Frega. Contactar a diferentes actores de la sociedad civil que nos puedan dar su mirada de la Iglesia. Porque justamente lo que está buscando la Iglesia con esto es poder ver qué representaciones tiene la gente y los actores de la sociedad sobre ella para ver en qué puede mejorar y en qué puede cambiar. No es un conversatorio para solucionar un tema puntual de la sociedad, ¿no? Nosotros le hicimos tres preguntitas a cada actor, ¿no? Una es qué mirada tienen sobre el actuar de la Iglesia, ¿no? La segunda es qué situaciones prioritarias pueden ser abordadas. Y la otra es cómo puede colaborar en ello la Iglesia, ¿no? Esas tres preguntas le hicimos a los actores. Pero cada uno, lo que les pedimos es que nos puedan contestar desde su mirada, desde su realidad, ¿no es cierto? Alguno nos va a contestar desde el deporte, otro de la política, ¿no? Es así como decís vos, no hay un problema puntual a solucionar. Sino que esperamos que ellos nos digan, a ver, bueno, a nosotros desde la política, desde, como lo vemos nosotros, esto nos parece prioritario. Y bueno, desde ahí, seguramente poder articular alguna acción en conjunto, que será una fase próxima, ¿no? Que venga después. Facundo, una importante cantidad de gente, según las fotografías, veía yo que desfilaba o que respondería a estas preguntas. Sí, fueron dos semanas por la mañana que cada media hora se recibía a un representante de alguna institución o algún organismo. Lo que buscamos con el Padre Raúl es la representatividad diocesana, porque por ahí se suele, yo, eso por ahí era mi gran labor, ¿no? Porque por ahí al ser del interior diocesano, tenía la mirada de qué entidades, qué instituciones podrían ser más representativas y no estuvieran concentradas aquí en Río Cuarto. Por ejemplo, cuando pensábamos en la parte de juventud, que se convocó a la agencia Córdoba Joven, también se convocó a los vocales de cada departamento. Al mismo tiempo, cuando hablamos de la política, se convocaron representantes de las comunidades regionales también, que si bien representaban, por ejemplo, en el caso de nuestra región, allá entiendo que era el intendente de Villa Valeria, pero apareció Ricardo Zorrilla, bueno, entonces tuvimos representación diocesana en la mayor cantidad de los ámbitos posibles, para que sea la voz de toda la diócesis la que ven.